Residentes de las comunidades Vigao y Atillo en esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este lunes la situación que padecen por la falta de un puente que comunica esas localidades. Tengo que hacer porque este es un problema toda la vida, que está lloviendo, eso se va todo y es un lío para la gente pasar y nada más mondería. Vamos a probar este puente y hacerlo. Cada rato que vienen a hablar, la cámara ha venido dos o tres veces, vienen a medir cada rato todo esto, pero nunca llega nada. Nunca le hacen ningún esfuerzo, de las seis puentes aquí no, no jamás. ¿Qué tipo hace ya? ¿Ustedes están exigiendo? Aquí hace mucho tiempo, porque aquí se dice que de Balaguey dicen que está este y de Mojín. Háganse con grupo si pueden, porque entonces... ¿Tiene mucho tiempo ustedes? Sí, yo tengo mucho. ¿Y cuando el río baja con agua aquí no puede salir? ¿Y cuando baja el río, cómo se hace usted? Está yo aquí, voy a salir por aquí. Aseguran estar cansados de las promesas incumplidas de las autoridades locales. En esa mojiganga de ahí, estamos descarecidos de nada, no tenemos nada. Cuando caigamos uno enfermo, tengamos que subirlo en Parigüela, para arriba. Y estamos sin nada, estamos en espera. Hay puentes, aquí uno no puede salir para para, ya no está lloviendo. La basura siempre se queda ahí, y el río se deboida por donde quiera. Reiteran el llamado al gobierno para que busque solución viable a la problemática. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.